Roy Barreras, indignado con periodista español porque llamó, petarda, a Karol G, debe disculparse con Colombia, es un imbécil xenófobo. El embajador de Colombia en Reino Unido, Roy Barreras, se enfadó con un periodista español que no ahorró palabras para cuestionar a la cantante colombiana Karol G, una de las artistas internacionales más importantes del momento. El programa español en boca de todos entrevistó a un periodista español, quien no ocultó su ánima adversión porque el artista se presentó durante cuatro noches en el Santiago Bernabéu, en Madrid, España. ¿Karol G llena cuatro Bernabéu? ¿Crees que los Rolling Stones llenarían cuatro estadios seguidos actualmente? Preguntó el periodista Nacho A. Pues mira, si esta petarda llena cuatro Bernabéus y los Rolling Stones. No, la humanidad merece extinguirse, respondió el periodista invitado. ¿Barreras? Visiblemente molesto, respondió, este remedio de periodista es un imbécil xenófobo, misógino y racista. Dijo que el petardo es el que ni en cuatro vidas tendría el éxito de nuestra bichota Karol G, orgullosamente colombiana que les da sopa y seco. El programa en boca de todos y Nacho A deben disculparse con Colombia. Esperamos si tiene la gallardía. El embajador Barreras también recordó que hay un millón de colombianos viviendo en España. Karol G, desde el pasado 20 de julio, ofreció una serie de shows a sus fanáticos españoles bajo la gira mañana será bonito. Las cuatro noches se agotaron y causaron descontrol en las calles de Madrid.